Este mundo va tan rápido que no podemos darnos el lujo de parar. Cuando vives al límite, una molista en la barriga no te puede detener. Por fortuna llega la nueva Lecheclim, que al ser deslactosada, ayuda a cuidar la barriga de quienes nos cuesta digerir la lactosa. ¡No más! ¿Están preparadas? ¡Nosotros estamos listos! Ahora la nueva Clim viene deslactosada. ¡Pruébala! Es de Nestlé. A gusto con la vida. Gracias por ver el video.